A ver si quieren se pueden poner aquí para dar a ver. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Gracias por estar aquí.